Noticias Uno también habló con el socio de una empresa holandesa que intentó competir en la licitación para construir un relleno sanitario en Bucaramanga en 2016 con la firma Vitalogic, cuando el alcalde era Rodolfo Hernández. Víctor Vallés. Mónica, precisamente esos hechos son los que tienen a las puertas de un juicio al candidato presidencial por el intento de Hernández y de su hijo de favorecer a Vitalogic, según indican las pruebas. La única política que tenemos nosotros es el medio ambiente. Oscar Cárdenas Mendoza es un biólogo que fundó la empresa CMH Internacional, creada en Holanda en 1993, especializada en materias ambientales, incluidas las tecnologías de tratamiento de basura. Yo nací en Barranquilla. Por primera vez, Cárdenas accede a hablar sobre sus tropiezos como futuro aspirante a tratar las basuras de Bucaramanga en la época de la alcaldía de Rodolfo Hernández. En el 2011, llegó al municipio en compañía de otros empresarios extranjeros, visitaron el basurero El Carrasco e intentaron aplicar una novedosa tecnología para el manejo de los residuos sólidos. Se le llama West to Energy, conversión de basuras a energía. Después de dejar radicada una propuesta con información técnica valiosa, de un momento a otro, el proceso licitatorio de aquella época se frenó. Terminó en cero, nulo. Se formó un silencio. Solo volvió a escuchar sobre este asunto en 2016, cuando durante la alcaldía de Rodolfo Hernández se hizo una invitación pública para sustituir el carrasco con rellenos sanitarios y nuevas tecnologías. Nos quisimos presentar, pero de repente es que escuchamos que ya eso estaba contratado. El contrato sería adjudicado, según oyeron, a un consorcio recién armado, que sorpresivamente también ofrecía aplicar su tecnología West to Energy. Y eso nos molestó a nosotros, porque en verdad ese es un concepto de que no es cualquier empresa que puede desarrollar ese conocimiento. ¿Un plagio? Eso fue uno de los primeros sentimientos que uno tuvo. La información privilegiada que ellos entregaron en 2011 habría sido utilizada irregularmente para crear la propuesta de Vitalogic, que además duplicaba los costos que ellos habían previsto. Escuchamos de esa empresa Vitalogic, pero en mi conocimiento no creo que tenga esa capacidad de conocimiento para desarrollar un proyecto de tal tipo. La irregularidad se la hicieron conocer al propio alcalde Hernández y a funcionarios de la empresa de aseo de Bucaramanga. Nosotros no permitimos que nos subcontraten sobre nuestros conceptos. Semanas después, estalló el escándalo que hoy tiene en juicio al candidato presidencial.